¿Qué está pasando a esta hora de la mañana? Víctor Hugo Rojas contigo. Héctor, te agradezco y es el ingeniero Palma quien nos va a hablar de lo que ha ocurrido en la avenida del Libertador, es el secretario de Riesgos. Importante, ingeniero, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Cómo se va a manejar esta figura que se ha dado en la avenida? Hola, Héctor, ¿cómo están? Buen día a los amigos de Bolivisión. El día viernes, tipo 16 horas, ya se termina con el retiro del material de la vía y ese mismo instante se comienza ya con un trabajo de evaluación un poco más preciso, más a detalle respecto a las condiciones de estabilidad del talud. Y era evidente y era muy necesario bajar cuatro, el término correcto no es cabezas, pero las vamos a llamar cabezas, eran unos promontorios todavía de material que se encontraban en la parte superior. Parece, de abajo se los veía pequeños, pero alrededor de 250 metros cúbicos cada uno de ellos. Al tratarse de tres, estamos hablando de cerca de 700 metros cúbicos que había que hacerlos caer. Intentamos desde el viernes en la tarde y todo el sábado hacerlo de forma manual, pero realmente fue, era un trabajo muy lento. Y mientras no se resuelva ese tema, el talud todavía quedaba contrapendiente o con una pendiente desfavorable que podía nuevamente caer. Entonces, el sábado ya empezamos a hacer otro tipo de evaluaciones, buscamos otras alternativas, conseguimos autorización por alguno de los propietarios que tiene la vivienda en la parte superior. Y ayer, desde las 7 de la mañana, desde la plazoleta Lidia Gayler, que está cerca de la intersección con los trillizos, hemos empezado a generar un acceso a la parte superior. Son 140 metros más o menos de plataforma que se está generando para poder ingresar equipo y con ellos provocar la caída controlada con maquinaria. Y lo mismo se va a hacer, se está haciendo desde anoche, por la parte inferior, se está generando una rampa para poder acceder a otro de los lugares que está con algún problema de pendiente y de formación topográfica. Igual para hacer la caída controlada de un tercer sector. Ingeniero, en proyección, ¿hasta cuándo se prevén estos trabajos para ya dar seguridad y viabilidad a la avenida Libertadores? Lo primero que tiene que quedar claro, y eso ya se ha comunicado a la población, el día miércoles ya se abre la avenida para el tráfico vehicular. Con todas las medidas de control necesarias va a ser en horario parcial. Tanto en la mañana como en la tarde se va a permitir la circulación vehicular, con personas monitoreando, con controles para que no haya ningún riesgo. Y en el transcurso del día, desde el periodo que estén cerradas las vías y también en horario nocturno, se va a continuar con el trabajo. Hemos estimado entre unos 12 a 14 días. Así vamos a tratar de adelantarlos, por supuesto. Pero ¿qué implica eso? Incorporar algún tipo de sistema de drenaje, algunas obras de contención donde ameriten. Seguramente se seguirá trabajando con maquinaria retirando el material y después ya con el colocado de la malla de protección que ya viene, que venía siendo usada hace mucho tiempo. Una vez que se conforme la pendiente adecuada, esos son los trabajos que se van a realizar. Además de algunas obras de drenaje y manejo de aguas superficiales en la parte superior. Genial, la pregunta que se hacen todos, ¿por qué se dio esta caída en este muro, en este farallón de tierra? ¿Cuáles habrían sido las causas? El primer elemento tiene que quedar clarísimo que es un lugar donde tenemos un terreno muy sólido, que es la grava Miraflores. No es un material débil ni suelto. O sea, la conformación del suelo es buena. Pero el suelo, o sea, las características no son lo único. O sea, se han encontrado algunas pequeñas incrustaciones arcillosas. Eso ya generó algún tipo de dificultad. Y el otro elemento es la topografía. O sea, era un farallón extremadamente vertical que fue perdiendo resistencia por las causas del agua. El agua subterránea como superficial de la antigua época de lluvias fue lavando los finos. Eso provoca que se pierda cohesión en el suelo y naturalmente resistencia. Eso y después ya las condiciones topográficas y se provocaron que el talón se venga abajo. Héctor, esas son las respuestas que nos da el ingeniero. Le agradecemos mucho por compartir con nosotros este tiempo y explicarnos algunos de los pormenores que sí se requerían saber. Porque la gente tenía mucha susceptibilidad. Hace un tiempo estuvimos viviendo algo similar, secretario, en Aranjuez, en la zona de Aranjuez. No sé si fueron por las mismas causas, pero es como que otra vez se repite el panorama, otra vez se tiene este deslizamiento. Y claro, el trabajo ha sido oportuno. Secretario, muchas gracias. Héctor, un saludo. Y es muy preciso lo que tú dices. Si bien la conformación del talón de Aranjuez con este es un tanto distinto, pero las causas han sido un poco similares y las consecuencias aún más. Pero creo que ameritaba dar una respuesta mucho más rápida a la población y en eso estamos trabajando. Perfecto, secretario, muchas gracias. Una vez más, que tenga buen día. Y la explicación para que usted venga, se entienda qué es lo que ha sucedido, a qué se debe todo esto, cuál ha sido como que la punta del ovillo para que, bueno, pues, todo esto se venga abajo y se tengan que realizar los trabajos posteriores. A nuestra unidad móvil, muchas gracias. Avanzamos 7.5.